El ex marido de Irene Villa, Juan Pablo Lauro, ha sido ingresado en la UBI del Hospital Santa Helena de Málaga el pasado martes, día 4, por causas aún desconocidas, pero que en palabras del propio Lauro ha sido un susto que por poco no le lleva más allá del cielo. Todo esto ha provocado que Lauro tuviera que ponerle freno por un tiempo a su trabajo, mientras que también ha recibido el apoyo de su prometida Nuria Fergó, quien también dejó aparcados todos sus compromisos para acudir al hospital de Torremolinos en el que se encontraba. Y quien también le ha deseado una pronta recuperación ha sido su ex mujer Irene Villa, quien por el momento estará al cargo de los hijos que comparten, ya que aunque según Villa, Lauro mejora favorablemente, por el momento continúa en la UCI. Pues mira, la verdad que ha sido un susto muy grande, pero bueno, yo creo que ya está fenomenal. Mis hijos están tranquilos, hablan con él cada día y por suerte, y están en contacto con su padre. ¿Sigue en la UV, no? ¿Sigue en la UV, hasta donde yo sé? Sí. Ojalá que, pues entre hoy y mañana, me imagino que le pasen ya la planta. Por su parte, Irene Villa se ha mostrado muy contenta por los preparativos de boda junto a su pareja, David Serrato. Yo dije, en 2021 voy a encontrar a mi compañero de vida, y le conocí en el 2021, además el 24 de septiembre del 21, dije pues al revés, 21 de septiembre del 24, me caso. También Irene Villa afirma que su pareja se encuentra igualmente ilusionado por el compromiso y esperan pasar un verano maravilloso antes de darse el sí quiero.